Muy buenas tardes. Es un honor compartir con todos vosotros, y permitidme el tuteo, porque veo tantas caras de tantos buenos amigos, que me permito este atrevimiento. Es, como decía, un honor compartir este acto de toma de posesión del presidente y la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca. Agradezco de corazón no solo vuestra invitación, sino además la insistencia de Santiago, porque hemos estado hablando en varias ocasiones, o asapeando, como decimos ahora, para poder estar hoy aquí. Porque creo que es un acto que, más allá de mi paisanaje salmantino, es un compromiso hoy con la profesión médica. Quiero agradecer las palabras del tesorero de la Organización Médica Colegial y del presidente. Recojo el guante que me lanzan de aportar la experiencia, de sentarnos a dialogar, de aportar entre todos algo de lo que hablaré luego con mayor profundidad, que es que la sanidad no puede ser una contienda ni partidaria ni una contienda personal. Tiene que ser algo que nos importa a todos, porque lo importante no somos ni los políticos o dirigentes administrativos, que hay responsables del SACIL, ni tan siquiera tampoco los profesionales de la medicina o de la sanidad, sino son los pacientes, a quienes les debéis vosotros y también nosotros todo nuestro trabajo. Por tanto, agradecer al doctor Santa Cruz y a Enrique su presencia y su invitación a este acto. Y, por supuesto, esa enhorabuena a todo tu equipo, Santiago, por haber revaluado vuestro mandato. Pero desde el máximo respeto y el cariño que me merece la institución colegial de médicos –aquí hay presidentes y representantes de colegios de otras provincias, también hay representantes de otras instituciones de los médicos sindical–, quiero destacar por encima de todo la figura del profesional de la medicina, por la que siento una admiración personal en la que, desde luego, anida en el corazón del conjunto de las personas de esta tierra, bueno, yo creo que de toda España, que es la admiración, el cariño y el respeto al profesional de la medicina. Un reconocimiento que siempre ha tenido la profesión médica, pero que en estos tiempos de pandemia ha sido un motivo todavía para agigantarse ese respeto, ese cariño y esa valoración. Es una profesión, como se ha dicho aquí también, que exige muchos años de preparación y, además, una vida entera para seguir ahondando en su práctica. Por eso, creo que los colegios profesionales ejercéis una legítima responsabilidad como representantes de los médicos. Tenéis mucho que decir y mucho que aportar. Y creo que todo lo que tengáis que decir no solo os tenemos que oír, os tenemos que escuchar, tenemos que tomar buena nota y tenemos que llegar a un entendimiento. No tendría sentido. Desde luego, los que me conocéis y aquí hay personas que me conocéis de sobra, sabéis que yo entiendo la forma de gestionar, la forma de tener responsabilidades públicas como una forma de entender la posición, la postura del otro en un tema tan importante. Y, por supuesto, quienes estáis todo el día al pie del cañón, es necesario conocer vuestra experiencia. Todos creo que compartimos un gran objetivo común, que es mejorar el sistema de salud de Castilla y León, el sistema público de Castilla y León, el sistema público de España. Desde luego, creo que construir el sistema que mejor protege a las personas de nuestra tierra y ahí nuestra comunidad tiene peculiaridades que la hacen distinta a otras comunidades autónomas, por cuanto la población no solo está más envejecida, sino que vive en lugares más dispersos. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo todavía mayor. Y creo que ahí es donde tenemos que desarrollar toda nuestra capacidad de gestión desde la Junta de Castilla y León. Poner a vuestra disposición las mejores condiciones, un sistema de salud que esté bien valorado por la sociedad. Creo que con las dificultades, con las sombras que se pueden poner, que se han puesto aquí, que son importantes e innegables, tiene una gran valoración por parte de la población de Salamanca y de Castilla y León en general. Y ahí creo que vuestra profesionalidad aporta un valor añadido al sistema público de nuestra comunidad. Pero tenemos que mejorarlo con la participación de todos. El modelo sanitario, como decía al principio, tiene que ser fruto del máximo consenso, de un consenso político, pero un consenso sindical y profesional. No se podría entender una mejora del sistema hospitalario o de la atención primaria si no es con la participación de los propios profesionales. Por eso creo que sería conveniente no solo fijar un pacto, y no quiero con esto lanzar un balón al aire, un pacto a nivel autonómico, sino que este pacto tiene que ser a nivel nacional. Porque hay cuestiones que las tiene que afrontar el Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de España. Pero quiero decir que el sistema tiene que salir reforzado de los retos que se plantean en toda España. Habéis hablado de la necesidad de dotar de material de última generación, de nuevas tecnologías, para que la telemedicina sea una realidad en todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Porque los avances que modernizan la sanidad tienen que llegar a todas las personas. Y estas son herramientas que deben colaborar a la labor existencial, pero nunca sustituirla. Creo que esa relación humana, esa relación personal, esa relación directa entre el médico y el paciente es un acto absolutamente insustituible, es un acto absolutamente irreemplazable. Es verdad que durante la pandemia hemos tenido que adoptar todos, no solo en el ámbito sanitario, sino en todos los ámbitos, medidas extraordinarias. Hemos vivido circunstancias que nunca antes se habían vivido. Yo, por lo menos en mis 56 años de vida, no soy consciente de algo parecido. Y creo que esa visión humanística de la sanidad hace, como decía antes, que esa relación directa entre el profesional médico y el paciente sea un acto absolutamente irreemplazable. Y por eso hay que seguir destacando la importancia de la profesión médica por también destacar o poner encima de la mesa algo que también han insistido quienes me han precedido en el uso de la palabra, que es la preocupación social por la escasez de profesionales de la medicina. Lo decíamos antes, creo que aquí decir lo que tarda en formarse un médico es redundante. Pero ese es un problema que tenemos en Castilla y León, sin duda, pero que no es un problema solo de Castilla y León. Es un problema que afecta a toda España. Por eso hablaba de la necesidad, si no de un pacto global sobre la sanidad, si al menos abordar una serie de medidas que debe afrontar el Gobierno de España. Desde luego, el Sistema Nacional de Salud en su conjunto y al Gobierno es a quien le corresponde el afrontar este tipo de decisiones. Yo tengo pedida una entrevista al presidente del Gobierno y uno de los primeros temas que tengo para hablar con el presidente es precisamente la necesidad de garantizar la dotación de profesionales y que se produzca un recambio generacional de los médicos en todo el territorio español. Acreditar más plazas para las especialidades deficitarias, hacer una convocatoria extraordinaria a MIR en todas las comunidades, es agilizar la homologación de los especialistas no comunitarios. Creo que son algunas medidas que se pueden implementar de manera inmediata y que eso corresponde al Gobierno de España. Y no lo hago a modo de crítica, sino de crónica, de explicar lo que conocéis perfectamente. Es importante también resaltar que en el momento actual hay más recursos en el ámbito de la sanidad pública en Castilla y León que antes de la pandemia y que antes de la crisis. Y en el momento actual hay más profesionales en la sanidad que antes de la pandemia y que antes de la crisis. Me refiero a la crisis económica. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es aportar nuestro granito de arena para que esos recursos económicos, esos recursos humanos existentes, estén mejor organizados. Yo creo que en el diagnóstico coincidimos todos. Y también es importante resaltar el esfuerzo que se está haciendo por la modernización de las infraestructuras sanitarias. Como comentaba Santiago, el hospital de Salamanca. Yo creo que el nuevo hospital ya es una realidad. Queda todavía el edificio de consultas. Para eso hay que temporalmente adecuar el hospital Virgen Vega. Estaremos muy pendientes de estas aportaciones que haces. Eliminar el hospital clínico y construir donde está ahora mismo el hospital clínico el nuevo edificio de consultas. Pero el nuevo hospital es una realidad. Yo creo que los que habéis tenido la oportunidad de trabajar allí a diario habéis podido daros cuenta que no solo es un hospital moderno, es un hospital amplio, eficiente, cómodo, accesible, que está dotado de tecnología punta. Yo tuve el otro día en una visita relámpago poder comprobar algunos de los elementos tecnológicos que distinguen de manera especial al hospital de Salamanca en toda España y también en gran parte de Europa y del mundo. Son unas instalaciones, y lo digo con orgullo, a la altura del legado que tiene el propio hospital de Salamanca, en el que vosotros, los médicos, sois los protagonistas. Un hospital que tiene un equipamiento de alta tecnología que estoy convencido que va a ser un revulsivo para la investigación, para la docencia universitaria, y que va a ser un impulso también para la propia ciudad de Salamanca y, por tanto, para la propia comunidad autónoma de Castilla y León, porque se va a convertir en un centro generador de actividad, de oportunidades, en un foco de talento, en un foco también de optimismo, y que va a ser una referencia para el conocimiento universal que siempre ha estado ligado a la ciudad de Salamanca. También, por nuestra parte, vamos a seguir haciendo todo lo posible para mejorar la dotación de profesionales de sus condiciones de trabajo y, como decía al principio de mi intervención y con lo que voy ya concluyendo, tener en cuenta, como siempre, el parecer de los colegios profesionales, porque creo en el diálogo, en la participación, pero el diálogo y la participación sin acuerdo es algo que se convierte en inútil y en estéril. Por tanto, ese diálogo y ese acuerdo, ese diálogo y esa participación tiene que concluir en un acuerdo. Y sé que los colegios profesionales, en vuestro ámbito, al igual que los sindicatos tenéis y otras entidades, tenéis una labor fundamental, porque tenéis esa conexión con la propia sociedad. No solo representáis al ámbito sanitario, sino que representáis también una parte muy importante de la sociedad. Y en esta, que es la Casa de Todos los Médicos de Salamanca, y que es una institución dinámica, viva y de prestigio, aquí he tenido la oportunidad de ser testigo de grandes eventos culturales en otros tiempos. Saludo a Manolo, el anterior presidente. Yo creo que es una institución, como decía, dinámica, viva y de prestigio. Y es una institución en la que nos sentimos todos especialmente cómodos. Yo reitero mi reconocimiento, os reitero mi aprecio, y también os deseo a todos mis mejores deseos en esta nueva etapa. Querido Santiago, a toda tu Junta Directiva, Enrique, traslada también al presidente nacional, al presidente regional, mis más fervientes deseos de colaborar y de trabajar juntos, codo con codo. Muchas gracias.